Que los astros te sean propicios, todo un tema, todo un tema, la preocupación de los padres de familia por el tema de los colegios, la educación de los niños. Vamos a hablar de tres cosas, tres puntos acá. El primer punto que si, bueno, si regresarán a los centros de estudio, ¿no? Vamos a ver, regresan, regresan al centro de estudio o seguirá siendo virtual todo, ¿no? A ver, regresan, ¿qué dice el tarot? Regresan o será todo siendo virtual. No veo un pronto regreso a los centros escolares. Por lo menos aquí, a ver si va a ser para todo el año. Todo el año, sí, no siento un regreso pronto. No lo veo pronto que regresen a, digamos, a sus centros de estudios. Pero también aquí hay otro tema. Los padres que están luchando por la rebaja, las escuelas privadas, ¿no? ¿Se llegarán a poner de acuerdo? ¿Se llegarán a poner de acuerdo cuánto será la rebaja? ¿No? Están, eso del 10%, bueno, definitivamente no lo han aceptado los padres, pero por ahí están jugando entre el 35, 40%, porque han pedido la mayoría el 50, pero no aceptan. Vamos a ver si entre el 30 y el 40%. Bien, parece ser que muchos colegios van a llegar a ponerse de acuerdo y este monto va a fluctuar entre el 35 y el 40%. Que se lleguen a poner el 50% es bien complicado, pero algunos colegios, de repente, ¿no? Pero, digamos, la mayoría va a ser entre el 35 y el 40% pueden llegar a un acuerdo, a una negociación, ¿no? Y eso ya es, digamos, lo que se va a poder, digamos, continuar. Los que quieran continuar, por supuesto, en colegios privados. Porque también hay muchos que se van a pasar a los colegios del Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar. Pero definitivamente este año escolar, por un lado, dije que no se va a perder. Pero siento que no se va a perder, digamos, oficialmente hablando, pero que sí se va a perder en cuanto a calidad. En cuanto a la calidad, porque entre los que se están peleando y entre los que las escuelas no estaban preparadas, entonces sí se va a perder la calidad. Y lo que va a tener que ser el próximo año es recuperación. Prácticamente es como un repetir el año, entre comillas, recuperación y va a haber, bueno, casi no se va a ver vacaciones, ¿no? Entonces eso es lo que dice el tarot que va a ocurrir con los estudios de nuestros hijos. Veremos qué pasa. 936-478-146. Este es el número para que puedas hacer tus consultas en privado, de forma virtual, pero también que puedas participar en nuestros talleres, modalidad Zoom, para que con un grupo de personas podamos tener consultas, podamos tener secretos, rituales y consejos también a nivel coaching. Que los astros te sean propicios.